El departamento ha podido trasladar las propuestas que se frustraron en la anterior mesa sectorial que se iba a celebrar antes de la convocatoria de huelga en educación. Lo que ha ofertado el departamento es un nuevo pacto de educación por la equidad para tres años donde se consolidan las bajadas de ratios derivadas de centros vulnerables que se estaban estableciendo con 20 alumnos donde se añade una bajada lineal progresiva y evaluable de ratio de 23 en los cursos de educación infantil de tres años, progresiva para secuencialmente establecerlo en otros niveles, consolida el acuerdo que se le ha trasladado, las mil horas de refuerzo para educación infantil y primaria, se establecen desarrollos informáticos por parte del departamento para reducir la carga burocrática que establecen y se le traslada también una oferta de regular la reducción de sesiones de atención directa de los mayores de 55 años, estamos hablando de más de 1.600 profesores y de 6.348 horas que se establecen en el sistema, que son 15 millones de euros de capítulo 1 que se están cumplimentando en el momento actual para poder determinarlas en medidas de bienestar emocional, de sostenibilidad, de participación en programas y en proyectos que estén a disposición de las direcciones de los centros, manteniendo que no van a realizar atención directa a grosso modo. Estas son las medidas de un pacto a tres años, de cuál es la responsabilidad financiera que puedo asumir como consejero en base a la ley de Hacienda y un pacto que se debe evaluar y que se debe valorar a los tres años para ver si las medidas van revirtiendo, repercutiendo y mejorando el sistema educativo navarro en varias instancias.